¡Muy buenas huertanos y bienvenidos un día más a Huerta de Batalla! Tenemos a nuestro amigo Jesús aquí. ¡Hola! Un placer. Nuevo informe de batalla con el nuevo General Hambu. Vamos a ver cómo se nos da la cosa hoy. Y, bueno, yo vuelvo con Abusanados de Nurle, una lista diferente. Por fin traigo los Reyes Pútridos, mortales a pie. Y Jesús nos trae Silvanes. No, con mi Silvanes. Pero esta vez con Battletor nuevo. Así que, bueno, vamos a enseñaros las listas, vamos a contaros la misión y, como digo siempre, pues a darnos de palos. Por aquí tenemos la lista de Silvanes de Jesús. Bueno, cuéntanos Jesús, ¿qué nos has traído hoy? Vale, estamos jugando dentro de la estación de guerra del declive, ¿vale? En la fase de héroe. Puede repetir una tira de lanzamiento, una tira de disipar, una tira de dispersar. En tanto, el mago amigo que es elegido sea un mago Silvanes A9 de un elemento de terreno tupido o arboleda silvestre. Muy buenos. Tiene el general, es el flautista, que lleva como rasgo de mando, canta conjuros. Intenta lanzar un hechizo antes de realizar la tira de lanzamiento. Puedes elegir una arboleda silvestre despertada sobre el campo de batalla y el hechizo lanzado se puede medir desde esa arboleda. Como artefacto, lleva el espíritu de Dulzu en el gladio del bosque verde para, al inicio de la fase de combate, tirar un dado de tres y sumar el resultado al atributo de ataques del arma escogida. Vale. Además, serían del claro de raíz nudosa, para que puedan realizar una tira de lanzamiento de disipar con tres dados de seis en vez de dos de seis y elegir los dos que te quieres quedar. Eso una vez por turno, ¿no? Una vez por turno. Muy bien. Ahora de tropas, llevamos tres unidades de cinco aparecidos arbóreos, como tropa de línea. Dos unidades de cazadores kurnoz, una con guadaña y otros con montante. Muy bien. El general, como hemos dicho, el flautista, un archi aparecido para potenciar a los kurnoz. Sí. Un espíritu de Dulzu y una dricha. La dricha. Y de batallones lleva el de... Llevo para que los aparecidos arbóreos cuenten como tres de potencia. Vale, batallón nuevo. Y los dos de kurnoz están dentro de cazadores de galletianos. Para tener más unos daños contra los unidades de línea. Muy bien, pues, ¿cuántos puntos tienes? Mil... Mil novecientos sesenta, creo. Vale, pues el triunfo creo que me lo quedaré yo. Y, pues, nada, pues, vista esta maravilla de lista de Silvaneth, pues vamos a ver la lista de los agusanados de Nurgle. Bien. Bueno, y por aquí tenemos la lista de agusanados de Nurgle. Jugamos la subfacción de la hueste mancilladora, lo que nos da la posibilidad de meter dos fauces feculentas al inicio de la partida. El general tiene que ser demonio, en este caso es la gran inmundicia. Llevamos el bastón marchitador, que lo que hace es que la enfermedad a siete pulgadas de ella se aplique con un más uno. En este caso aplicaría al tres más, de forma normal. Y llevamos también la infestación de Nurgletes, que lo que hace es que la gran inmundicia tendría menos uno a ser impactada. Y a seis unidades de Nurgletes a siete de ella, pues tendrían un más uno impactada. De segundo héroe llevamos a Orgoth, que bueno, se le considera general además del general. Puede dar una habilidad gratuita todos los turnos a unidades mortales de agusanados de Nurgle. Y bueno, pues es una aplicadora de carne. ¿Qué más llevamos? La gran inmundicia de hechizo llevaría enfermedades predilectas, que bueno, pues eliges una unidad a catorce pulgadas y en visión. Y si expresa del hechizo, tendría un menos uno a impactar, un menos uno a herir y un menos uno a salvar, mientras el héroe que la ha lanzado, o sea la gran inmundicia, no haga nada. O sea, ni disparo, ni movimiento, ni carga, ni disipar, ni nada por el estilo, ni lanzar otro hechizo. Luego llevamos el hechizo interminable de las Geminidas y ya nos pasaríamos a las unidades. Tenemos tres unidades de Reyes Pútridos, una unidad de diez y dos unidades de cinco. Las tres irían en el batallón de más uno al daño, contra unidades de veteranos Galetian. Y por último tenemos una bestia de Nurgle, para zonear, dar follón y todo eso. Y más cositas de gran estrategia. Llevamos toma a la tierra, creo que se llama así la gran estrategia. ¿De qué se trata? Pues al final de la partida tengo que controlar todos los objetivos que estén fuera de mi territorio. Y por último, como tenemos 1945 puntos, que tenemos menos puntos que Jesús, tenemos el triunfo, el de repetir cargas. Así que pues nada, después de enseñaros esta lista compacta de Nurgle, de mortales con General Demoníaco, pues vamos a contaros la misión. El plan de batalla que nos ha tocado jugar hoy es En Presencia de Ídolos, del General Hamburg 2022-2023, temporada 1. Como vemos, en el mapa tenemos tres objetivos en diagonal, dos que estarían en la tierra de nadie y uno en el centro de la mesa, lidiando entre el territorio del atacante y el territorio del defensor. Iconos inspiradores. Tras el despliegue, pero antes de determinar quién jugará el primer turno en la primera ronda de batalla, cada jugador debe elegir tres unidades amigas distintas en el campo de batalla, empezando por el atacante. Las unidades que elija cada jugador serán las unidades ídolo para esa batalla. Reduce a la mitad el número de miniaturas que huyen debido a los chequeos de acobardamiento fallido redondeando hacia abajo, mientras su unidad se encuentre completamente a seis de alguna unidad ídolo de su ejército. Puntos de victoria. Cada jugador obtiene puntos de victoria al final de cada uno de sus turnos de la siguiente manera. Obtienes un punto de victoria si controlas al menos un objetivo. Obtienes un punto de victoria si controlas dos o más objetivos. Obtienes un punto de victoria si controlas más objetivos que el rival. La táctica de batalla que elegiste ese turno te da dos puntos y la gran estrategia te da tres puntazos. Jugamos a cinco rondas y como sabemos jugamos en el reino de Gur. Esta es la mesita que tenemos para hoy, una mesa de elfos porque tenemos elfos. El fos a arbóreos. Bueno, la misión que nos ha tocado es... ¿Cómo se llamaba? En presencia de ídolos. En presencia de ídolos, que es una misión de tres objetivillas. Tenemos uno en el centro, otro por allí y otro por aquí. Y bueno, por el lado de los agusanados de Nargel tenemos por aquí una bestia de Nurgle. Por aquí tenemos a la gran inmundicia con su espadón y su cuchillo bilioso. Una unidad de diez reyes putridos. Una unidad de cinco. Otra unidad de cinco. Y Orgoz. Y por el lado de los elfillos arbóreos pues tenemos al señorito Durzu. Madre mía, Durzu, qué peligro. Espíritu de Durzu con el Gladio Verde. Va a tener más ataques. Cinco teleportines de estos. Tres revenants, sí, aparecidos de arbóreos. Y por aquí un montón de cosas, ¿no? Tenemos el aparecido Canción del Bosque, el archi aparecido. Otros cinco aparecidos arbóreos. Cinco aparecidos arbóreos. Dricha y tres curnos con montante y tres curnos con guadaña. Con la guadaña, vale. Bueno, pues... Bueno, el registro de Nalrot, de raíz nudosa. La raíz nudosa, muy bien. Dicho esto, pues yo he terminado de desplegar antes. Ah, bueno, antes el atacante era Jesús y entonces tiene que decir las tres unidades que elige como... Vamos a coger a Ladricha, a Espíritu de Durzu y a... Al cancionero, ¿no? Sí. Vale. Y mis tres unidades que van a ser el tótem, bueno, va a ser la Gran Inmundicia, la unidad de diez reyes púdridos y el señorito Orkoth. Entonces, dicho esto, yo he terminado de desplegar antes y en vez de ceder la iniciativa como hago normalmente, esta vez la voy a coger yo. Antes de empezar la partida, hay que ver en qué punto del ciclo de la rueda de núcle estamos y nos ha salido un 2, que es vigor fecundo. Todas las unidades se tratan como si estuvieran a 14 a menos de un foco de fecundidad. Bueno, se cura todo un de tres y ya está. Dicho esto, pues vamos con la fase de héroe de Abusanado. Tengo dos puntos de mando, Jesús tiene tres. De táctica de batalla voy a elegir contrato pronóstico, que es elegir un objetivo que al final del turno controle y que no haya unidades veterano Galetian disputando el objetivo. Vale, que va a ser ese objetivo. He hecho eso, vamos con las acciones heroicas. Voy a intentar generar un punto de mando con la gran inmundicia. Al cuatro más. Lo genero. Un tipo de mando. Y Jesús. Lo intento también con el espíritu de Durzo. Pero no quiere. Fracasa. Vamos con la magia. La gran inmundicia va a echar escudo místico, que sale. Como está fuera de rango, se lo vamos a poner a la unidad de diez reyes pútridos. Y el segundo hechizo, porque la inmundicia puede lanzar dos, va a ser un proyectil mágico, que sale justo. Pues nada, tenemos la misma, pues carga su proyectil arcano. Más cositas de fase de héroe. Vale, los puntos de contagio. Tenemos tres, porque hay unidades de núcleo en mi territorio. Uno más, porque no hay unidades enemigas en mi territorio. Y uno por cada árbol. Pues tenemos seis puntos. Dicho esto, pues vamos a la fase de movimiento. Final de la fase de movimiento. Bueno, la bestia de núcleo ha corrido, me parece que me ha salido cuatro. Sí, se ha movido nueve pulgadas. No ha llegado al objetivo, pero ahí está. Estos reyes pútridos he corrido y me ha salido un cuatro o un cinco. Están ahí, además, cumpliendo la táctica. La gran inmundicia, me han salido seis pulgadas para correr. Pues bueno, ahí está, justo detrás. Esta unidad también ha corrido. Y con esa unidad me he gastado la habilidad de Orgoz, que puede dar una habilidad de mando gratis cada turno. Pues para que corrieran seis directamente. Y él se ha colocado detrás. Entonces, pues nada. Final del turno, porque ya no voy a disparar, no voy a hacer nada. No llego, no hay posibilidad. Cumplo la táctica, que me da dos puntos. Tengo un punto por un objetivo, otro punto por dos objetivos y otro punto por más objetivos que Jesús. Y nada, cinco puntos y vamos al turno uno de Silvaneth. En la fase de héroe, intento conseguir un punto de mando con el espíritu de Durzu. No, no, no. Tengo tres o más, sigo sin conseguirlo. Jesús, tú tienes cuatro y yo tengo tres puntos de mando. ¿Cuál va a ser tu táctica de batalla? Mi táctica de batalla es de los Silvaneth, que es dominar las sendas espirituales. Tengo que hacer un movimiento de carga con una unidad que sea teletransportado con sendas espirituales. Vale, no tienes que especificar la unidad. No, simplemente tengo que conseguir la carga cuando haga. Muy bien, vale, pues acciones heroicas, tú has hecho la genera del punto de mando y yo voy a elegir dispersarte un hechizo, porque lanzas tres, si no me equivoco, pues con la gran inmundicia que estaba a rango de tu hechicera. Entonces, el aparecido flautista va a lanzar el bosque, con la dificultad seis, cinco, seis y uno siete, pero como puedo repetir una tirada por turno, la voy a repetir. Vale, te va a arriesgar, ¿eh, Bajaro? Pues yo creo que con un doce va mejor. Un doce además es más de un doce, ¿no? Cinco, no, cinco y seis, once, más uno por estar en el bosque. Vale, pues sale un bosquecillo, vamos a colocarlo. Bueno, no es tan fácil poner los bosques, por lo que estamos viendo. Ha plantado un bosque aquí a dieciocho pulgadas, pero claro. Seis pulgadas estas de la edición anterior se han notado. Sí, a tres pulgadicas de los dos elementos de escenografía y a tres pulgadicas del objetivo. Y seguimos con la magia, ¿no? Puesto que no llego con el alcance del hechizo propio del flautista, vamos a tirar un proyectil místico, un proyectil arcano, perdón, con tres dados a la bestia de Nuzle. Muy pobre bestia. Así que son seis y cuatro diez y una once. Vale, pues vamos a intentar dispersar luego la inmundicia porque es gratis y me quedará dispersión más, y si no puedo, una mortal. ¿No? Una mortal. Una mortal que al cinco más... ¿Dub? Pues una herida. De ganas siete. Sí. Y me quedaría a Dricha que va a lanzar un escudo místico a Durzu. Durzu. Que con un cuatro... ¿Con un cuatro no sale? ¿Tiene un más uno? No, no. Solamente el flautista sí que sale. Pero no podía repetir por el... Ya lo he repetido, una vez por turno. Vale. Para invocar el bosque. Así que no sale. Vale, vale, pues ya está. ¿Te queda entonces algo de flasedero? Hechizo no, flasedero es... No. Ya está. Pasaríamos a fase de movimiento. La fase de movimiento. Durzu se ha teletransportado con las sendas espirituales al bosque que hizo el flautista. Los aparecidos arbóreos se han movido junto a Durzu haciendo de pantalla a Dricha y aquí por el flanco. Sí, aquí tenemos uno. Los turnos se han avanzado también y los turnos con guadanes han venido aquí para ver si pueden acabar con... Vale, estos se han venido utilizando... Sendas espirituales por el elemento de escenografía que lo elegimos al inicio de la partida. Vale, vamos a decir cosas... Exacto. Este... 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 Es que sea terreno peligroso. Pero no lo ha hecho porque no ha estado obligado. Entonces no lo ha hecho. Dricha ha elegido el aspecto del disparo, ¿no? Pero... Pero está fuera de rango. Eso es. Está fuera de rango. El que sigue va a disparar es el espíritu de Durzu. Que tiene 6 ataques a veces de alcance 15. Vas a la bestia núcleo. 4, 2, 3, 6, menos 1 daño 2. Y puesto que estamos en fase final voy a utilizar un punto de mando. Te vas a 3 y yo me gasto 1 como estoy dentro del rango del general que son 18 pulgadas. La gran inmundicia. Para defensa total. Eso es. Me voy a 2 y... Así que voy a 3 estreses. Así que impactan 5. Vale. 2. ¿Y 1? ¿1? Claro, 3 estreses. Con menos 1, ¿no? Sí, menos 1 daño 2. Pues a 5. Nada. Y daño 2 que a 5. Pues nada. 2 heridas más. Pues 3. Se va a 3 heridicas. Vale. En fase de disparo no me quedaría nada más. Me parece. Porque Dricha no llega. Y el H aparecido tampoco. Así que vamos a fase de cargas a ver si el pobre Durzu se compensa un poco lo que... El pobre Durzu. El pobre Durzu dice. Yo de momento no se está ganando el pan. Tampoco lo necesita porque hace la fotosíntesis. Pero vamos a ver si carga. Pues con un 9 clavado te carga y cumplo la táctica. Muy bien. Pues vamos a ponerlo y a la fase de combate. Como acción monstruosa va a darle el pisotón. Que era 2 o más. Una mortal. Una mortal que al 5... Nada. ¿No quieres salvar mortales hoy? Venga. 4 heridas. Por el gladio del bosque... Tienes ganas un de 3. 1 de 3 ataques adicionales. 2 ataques aislado. Ganas 2. Así que tiene 5 ataques. Puesto que no está en rango de terreno tupido ni bosque, le doy... No le va a hacer falta. No le doy ataque total. Si no, no puedo retirarme. ¿Necesita un punto de mando para retirarte? Sí, es una acción de táctica. Entonces si le doy ataque total no me puedo retirar para evitar problemas después. 3 es 3 es. Menos 2. Vale, le voy a dar defensa total. Yo sé que no me va a retirar, me va a retirar, pero vale, he tomado de null. 3 es... Menos 2. Daño 6. A 4... A 6, entonces. Bueno, se lo vas 1. 6 heridas. Al tiempo más. Pues salvo 3 le queda 1. Vale, te hago 2 ataques con las enormes garras. Me voy a poner lo que le queda. En paz de laduras. A 2 es... 2 es... Menos 2 daño 3. Entra. Y entra. Menos 2, daño 3 cada uno. 6 de daño más. ¿Dónde está...? Vale, 6 de daño. Ya está, está muerta. Murió. Y con un punto de mando... Durzu se va. Durzu vuelve a su bosque. ¡Uhú! Se vuelve ahí, ¿no? Se recoloca. Se recoloca. Vale, final... ¿Te queda algo más del turno? No, diría que no. Pues puntos tienes... Tienes 2 puntos y 1 porque tienes un objetivo, 3. Correcto. Y ya tendríamos que ir a la iniciativa para la ronda 2. A ver qué ocurre. Vamos a tirarlo. Un 6 de la escotilla y un 4. Así que elige Nurgle. Pues Nurgle va a pensarlo. A ver qué tácticas puede hacer y lo vemos. De táctica de batalla voy a elegir ojo por ojo. Que es como ha muerto una unidad de abusanados de Nurgle. Pues al final del turno tiene que haber muerto una unidad de Silvanes. Vale. Dicho esto, 2 puntos de mando yo, 3 puntos de mando Jesús. Vamos a intentar generar uno con la gran inmundicia. Como opción heroica lo conseguimos. Y otro con dulce. Y Jesús, 1 con dulce. También lo consigue. Que lo consigue. Bien. Vale. Magia. Vamos a lanzar un escudo místico. Bueno, esto se va. Un escudo místico a estos señores. Otra vez. A la unidad de 10. Sí, con un 8. Ah, me he intentado dispersártelo. Con la derecha. ¿Con 10 has dicho? Sí. No, 8. ¿8? Sí. Venga, con la derecha. 5, 6, 7 y 8. Nada. Pues tienen otra vez recuperan su escudo místico. Y vamos a lanzar el hechizo que le pusimos a la gran inmundicia sobre el espíritu de Durzu. Con un 10. Que es justo a 14, hasta 13 pulgadas de la gran inmundicia. Puede repetir una dispersión también. Correcto. Vamos a dispersar con el aparecido. 6, 7 y 8, 9. ¿Ha sacado 10? Sí. Vamos a repetirla. 5, 4, 9 y 1, 10. A la buena derecha. Vale, pues mientras no me mueva con la gran inmundicia tiene menos uno a impactar, menos uno a herir, menos uno a salvar. Eso ya está. Y creo, bueno, de puntos de invocación tenemos otros 6 puntos. Tenemos unidades de núcleo aquí, no hay unidades enemigas en mi territorio. Y los dos arbolitos. Vamos a 12 puntos. Y ya pasaríamos a la fase de movimiento. Bueno, una cosita más que se me ha olvidado de la fase de héroe. El efecto de la rueda. Estamos en el florecimiento, con lo cual tiro tantos dados como ronda. Que estamos, valor de la ronda, que serían 2. Y al 4 más genero más puntos de invocación. ¡Oh! Genero 2 más. Pues nada, 14. Y ya, bueno, hemos hecho la fase de movimiento. Vamos a explicarla. La gran inmundicia no ha hecho nada. No se ha movido. Esto se ha movido sus 4 pulgadicas acercándose al espíritu de Durzu. Que ha hecho un redespliegue, gastándose un punto de mando. El que consiguió con la heroica. Eso es. Y se ha quedado una carga de 8. ¿Vale? Se ha movido sus 2 pulgadicas. Por aquí hemos invocado una bestia de núcleo, gastándome 10 puntos. Y quedan 4. Y, bueno, pues por aquí todo eso se ha movido sus 4 acercándose. El Orgoz se ha movido sus 8. Y eso se ha movido sus 4. Vamos con el disparo del señorito Orgoz. Le vamos a disparar a los Kurnoth. Un disparo, bueno, un ataque. A 3 es. Entra. A 2 es. Entra. Menos 1. Yo creo que iban a 4, si no recuerdo mal. Era menos 1, ¿no? A 3 es. A 3 es. A 3 es salvan. A 3 es salvan, así que a 4 más. Y daño un de 6. 4. Bueno. Pues se queda un Kurnoth a una herida. Vale. Hecho esto, pues vamos con la fase de carga. Vamos a empezar por esta unidad de reyes putridas. Con un 6 llegan. Vamos a colocarlo. La carga de los putridas queda tal que así. Vamos con Orgoz. Que con un 6 llegaba también. Sí, porque era carga de 5. Vale. Vamos a colocarlo. La carga de Orgoz se queda tal que así. Y bueno, vamos a probar la carga de los otros putridas. Que es una carga de 7. Que nada. Bueno, se quedan ahí. Y vamos a seguir con carga por el otro lado. Bestia de Nugle. Sí. La señorita bestia de Nugle. Necesitamos un 9. Una carga de 9 a los 3 Revenant. Nada. Y se queda ahí. Y vamos con la carga de los reyes putridos. Al espíritu de Durzu. Con un 6 nada. Y me va a gastar el punto de mando este que ganó la inmundicia. Para repetir. Sí. Y yo voy a aguantar. Nada. No va a hacer falta. Como no tienes esto. Vale. Pues nada. Vamos entonces a la fase de combate. Vamos con la activación de Orgoz. Lo primero que vamos a hacer es la acción monstruosa. Que vamos a hacer un pisotón a los señoritos Kurnoth. Al dos más. Uno. Y un de tres mortales. Uno. Se moriría uno y otro se queda con una herida. Una herida infligida. Y pues nada. Vamos con la activación que va... Voy con él. Me gasto la acción que él tiene gratuita. No me tengo que gastar el punto de mando en ataque total. Y vamos con sus siete ataques. Te gastas punto de mando. ¿Cuántos ren tienes? Ren uno o ren dos. Ren uno o ren dos. No. De momento no. Vale. Pues vamos con siete ataques a doses. De momento tienes tres puntos de enfermedad. Y a treses. Uch. Pues son cuatro con menos uno. Entiendo que agrupamiento haces igualmente o no. No me he agrupado. No tienes que hacer movimientos, ¿no? No estoy obligado a pilarme. Vale. Para evitar la mortalidad. Para cuatro más entonces. Por el menos uno. Salvo dos. ¿Daño? Eh... Daño cuatro. En total. ¿No es de daño cada una? Sí. A ver si muere otro. Vale. Y ahora vamos con cinco ataques. Del monstruo que vamos a doses. Venga ya. Y a doses. Pues son tres con menos dos. A cinco. Pues nada. Y daño tres cada uno. Pues tres por tres nueve. Adiós. Bueno, pues con esto un. Diríamos la táctica. ¿Le ha hecho uno monstruo? No, ya no. Vale. Y ahora pegarías tú. Vamos a activar a los aparecidos arbóreos. Con su memoria recuerdos marciales consiguen ataque total. Así que son once ataques. Entonces no gastas punto de mando. ¿No te hace falta? No. Es una habilidad. Es una habilidad. Pueden hacer defensa total o ataque total sin recibir, sin gastar punto de mando. Vale. Perfecto. Vale. Una vez por ronda. Yo me gasto un punto de mando, me voy a uno y les doy defensa total. Así que van a atacar los cinco a los reyes pútridos. Sí. Y después se irán. ¿Perú? Perdón. Aquí. A doses. No. Perdón. Treses, treses. Treses, doces. Vale. Treses, treses. Ah, porque impactan a cuatro de base. Impactan a cuatro de base y llegan a treses. Vale. Treses. Fallan tres. Y treses. Pues seis con menos uno, daño uno. Vale. Vale, pues seis que iríamos a cuatro por el defensa total. Fallo tres y ahora la salvaguarda. Pues tres heridas. Un putri se come tres heridas y se van. Y se van. Uuuu. Vamos con la fase de héroe de ronda dos. Esu, tu táctica. Mi táctica. Contra todo pronóstico. Vale. Mantener el objetivo. En la heroica voy a intentar conseguir un punto de mando con Durzu. Vale. Que lo consigue. Lo consigue. Y yo pues voy a intentar generar uno con la gran inmundicia. ¿Por qué no? No. Sí, alo. No, vamos a intentar dispersar un hechizo con Orgoz. Vale. Vale, sí. Seguimos entonces con magia. Vamos a invocar un bosque. Venga, bosques, bosques. ¿Con quién? ¿Con Dricha? Con... no. Con este señor. Vale. Vale. Es un once. ¿Entra? Entra. Vamos a colocarlo. Hemos puesto el bosque mediano y vamos a lanzar el hechizo de daño del flautista. Todas las unidades a nueve del bosque se van a llevar tanto tirada de dados como lo que saquen la tirada. Voy a utilizar, aparte de lanzar el hechizo del bosque, lanzar el hechizo con tres dados. Sí, una vez por turno. Una vez por turno. Así que son cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y un... Teniendo en cuenta que me lo puedes intentar dispersar, vamos a repetirla también. La vas a repetir, ¿no? Sí. Disfunción. Vale, pues son doce. La leche y gana. Así que son doce dados para cada unidad. Ouch. Al cinco más mortales. Los reyes putridos. La de diez, ¿no? Las de diez reyes putridos. Uno, dos, tres mortales. Sí. Vale, voy apuntando dadicos. Ahora las tiro. La bestia de musle. Sí, bestia que acaba de salir. Uno y dos mortales. La bestia dos. Y los otros putrid. Y los cinco reyes putridos. Pues pasa por fallar la carga. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, y esa cuatro. Vale, pues vamos a empezar por esa unidad. Cuatro o cinco más. Pues... Salvo dos. Dos heridicas, un putrid. Vamos a dejar un dado ahí. A la bestia han sido dos. Una. Y a los otros putrid han sido tres. Que se comen dos. Vale. Vamos a colocar las heridicas. ¿Y qué te queda? ¿Algo de fase de héroe? Me queda la dricha que va a lanzar su escudo místico a Durzu. Vale. Seis, siete, ocho y nueve. Vale. Vamos a intentar dispersar ese. Que sé si se puede intentar. Pero no. Vale. Después, Durzu tiene escudo místico. ¿Te queda algo de fase de héroe? Eh, no. Ya pasamos a fase de movimiento. Final de la fase de movimiento de Silvaneth. Bueno, esta unidad se ha quedado donde estaba. Durzu se ha movido sus cinco pulgadas. Y yo he hecho un redeploy aquí de cuatro pulgadazas con los reyes pútridos. Eh, la dricha se ha movido sus nueve. El flautero también se ha movido. Esa unidad de escudo se ha movido por allí. Y por último, se han venido aquí estos tres revenants a mi territorio. Eh... En fase de disparo, vamos a empezar con el señor alborio, el espíritu de Durzu. Tenía un menos uno para impactar y para herir. Pero hay que seguir intentándolo. Si entra, son muchos daños. Así que vamos a darle ataque total con el punto de mando que consiguió. Vale. Por compensar un poquito. Así que voy a cuatro... Cuatro. ¿Vale? A ver dónde los tiró. Impactan cuatro. Nada mal. Y hieren dos. Con menos dos... Menos un... Eh... Sí. Menos uno daño dos. Menos uno, como tengo escudo místico, pues a cuatro. Salvo a los dos. Gricha dispara a... Tres estreses. Menos uno daño uno, pero seis son mortales. Tres estreses, menos uno daño uno. Y los seis son mortales. Vale. Tres mortales. Y a tres es. Así que son... Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Con menos uno daño uno. Vale. Y tres mortales. Tres, seis, ocho. A cuatro. Vale. Y tres mortales, ¿no? Ajá. Pues ocho. A cinco. Salvamos... Tres. Tres. Pues se muere un putrid y una herida más. Bueno, había con heridas ya uno. Se queda con tres heridas y se muere. Este, sí. Vamos a quitar las bajas ahora. ¿Y te queda algo de disparo? No. En disparo no. Pues vamos a la fase de carga. Vamos a cargar con Durzu. A ver si lo hace bien. Pues con eso, en el momento, no. No. Vamos a hacer un punto de mando para repetir la carga. Vale. Y a ver si hay más suerte la segunda vez. No. Sigue siendo cuatro. Pues nada, se queda ahí tomando... Cargas con algo más. Vamos con qué intento cargarte. ¿Con los curnos? No, con los curnos no. No intento cargar con nada más. ¿No? No. Yo creo que no. Bueno, pues... Cumple la táctica. Dos puntos y... Y un objetivo, pues... Otros tres puntitos más, sí. Y ronda tres. Vamos a la iniciativa, sí, para la ronda tres. Un dos. Y un dos. Y llevas más tiempo sin jugar, así que va Nurgle otra vez. Nurgle a la ronda tres. Vamos a ver el efecto de la rueda. Y vamos con el turno de Agusanado. Vamos con el turno de Agusanado de Nurgle. Ronda tres. Turno uno. Táctica de batalla. Vamos a elegir Profanar sus tierras. Que es elegir un elemento de terreno que esté completo parcialmente. Está parcialmente por muy poquito, por media pulgada. Vamos a elegir la torre esta. Controlar esa torre al final del turno. Bueno, dicho eso, más cositas, más cositas, más cositas. Acción heroica. Vamos a... Bueno, estamos en el... Yo no puedo hacer por la rueda. Eso, es Plaga de Miseria que no puede hacer acciones heroicas. Ni gastar punto de mando en Arengan, ni presencia inspiradora. Pero Nurgle sí que puede. Y lo que vamos a hacer es darle momento de gloria. No. Vamos a ganar un punto de mando con él. O con la Gran Inmundicia. O Ana. O partido de mando. Pasamos a dos y uno que tiene ella. Y fase de héroe. No voy a hacer magia. Simplemente por seguir desbufando a este hombre. Punto de contagio tendría uno por cada árbol y tres. El cuarto no conseguiría porque hay una unidad aquí. Pues cinco punticos. Y ya creo que no tengo nada más que hacer. Nada más que irme a la fase de movimiento de Nurgle. Se me ha olvidado curar a las unidades. Estos como están a 14 de la Inmundicia. Se curan un de tres. Se curan sus dos. Estos se curan un de tres. Se curan dos. Y la bestia de Nurgle se cura lo que tiene. Y aquella unidad se cura uno porque está lejos de la Gran Inmundicia. Y ahora sí que sí. Vamos a la fase de movimiento. Final de la fase de movimiento de Nurgle. Bueno, tenemos que estos putris se han acercado. Se han quedado a tres de Durzu. Y a cuatro de Ladricha. No se ha movido, Durzu. Me ha sorprendido eso. La bestia de Nurgle ha corrido. Me ha salido un cinco. Se ha quedado a tres. Estos putris se han acercado. También están a una carga de cinco. De esos señores de allí. El orgo se ha acercado también a una carga de seis. Estos se han venido por aquí. Está a una carga de nueve de esa gente. La Gran Inmundicia no ha hecho nada. Se quisieron hacer nada. Y he invocado tres Nurgletes. Que están a una carga de nueve. De eso. Y disparo. Pues el único disparo que tengo es el del orgoz. Que va a disparar a los Kurnos. Que llega justo. Un disparo a trece. Doce. ¿Te gastas punto de mando? Sí. Te vas a dos. Pues uno con menos uno. A trece. ¿Salvado? Que después de seis de la otra vez. Vale. Y vamos con las cargas. Vamos a empezar con el orgoz. Una carga de seis. Llega con un nueve. Voy a colocarlo. El orgoz se queda tal que así. Vamos a seguir con las cargas. Vamos a la carga de la bestia Nurgle. Una carga de nueve. Vamos a colocarla. Se ha cargado. Ahora colocada del bosque. Tiraría un dado. Al seis o más se lleva un de tres mortales. Y sumo dos a la tirada. Si hay algún mago o hechizo permanente. A seis pulgadas o menos. De esa arboleda silvestre. Como la dricha está ahí. Sí. Tengo un más dos. Pero con un dos no sufre ningún daño. Nada. Vamos a seguir con las cargas. Esta unidad de reyes pútridos. Vamos a ver. Una carga de tres o de cuatro. De cinco. Vale. Dos vamos. La voy a colocar con dricha. Queda aguantar y disparar. Ouch. Era esperar. La carga termina tal que así. Y vamos al aguantar y disparar. Venga. A... Les ha dado un infierno. Pero realmente vamos a seis. ¿Qué son las mortales? Van tres mortales por aquí. Estos fallan. Falla, falla. 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 No ha ido mal, ¿eh? Y estos a treses. ¿Te lo pico esta? Eh... No lo veo. ¿Esta ha picado o...? Sí. La primera del... Vale. Pues seis con menos uno daño uno. Y tres mortales. Seis a cincos. Bueno. Vale. No ha ido mal. ¿Y cuántas mortales? Tres. Tres. Pues se muere un putri. Que había uno con una herida. Con dos heridas. Vale. Pues ya está. Ahí está. Vale. Eso ya está. Y tiraríamos por el árbol. Ah, sí. ¿Qué es el otro dos? Seguimos con ese mal de rabilloso dos. Y vamos... Voy a cargar con los nurletes. Uuuuuh. Pues cargamos con los nurletes. Vamos a colocarlos. Básicamente. Los ponemos por aquí. Con esta gente. Y... Eh... Cargo con algo más. Vamos a cargar con esta unidad de putri. Nada. Se queda ahí. Y ya está. Ya estaría. Eh... Acciones de monstruosas. Monstruosas. Le vamos a... ¿Un pisotón? ¿Al jorda? O rugirle. Pues no se enche. Salvan al tres, ¿no? Uh-huh. Vamos a rugirle. Le rugimos. Vale. Yo le voy a dar un pisotón. A estos, ¿no? Vale. Esa dos. Pues dos mortales. Dos mortalitas. Que salvo una. Pues este pasa tres. Y vamos ya a la fase de combate. Bueno, primero hacer las mortales de la carga de la bestia en Urbide que se me ha olvidado. Queda el dos más. Un de tres mortales. Que son dos mortales. A los turnoci. Por nada. Dos mortales. Y vamos con Orgoth. Todo a los turnos. Y me gasto su habilidad para darle ataque total. Así no gasta punto de mando. Son siete ataques a doces. Un puntico de enfermedad. De momento. Y a treses. Fallamos tres. Pues son cuatro con menos uno. No podía dar. No, no puede. Correcto. Pues al cuatro o más. Salvo dos. Y daño dos. Cuatro de daño. Pues se muere uno. Y otro se pasa. Una herida. Y ahora vamos con los cinco ataques de la montura. Que vamos a doces. Un puntico de enfermedad más. Y a doces. Pues son cuatro con menos dos. A cinco. Salvo uno. Y daño tres cada uno. Tres por tres nueve. Y uno diez. Manada. Vuela la mañana. Por sendipi. ¡Oh! Vamos con la activación de Dricha. Yo me voy a gastar el punto de mando este que ganó la inmundicia. En darle un defensa total. ¿Y te gastas algo? No. Vamos a ver. Cuatro ataques a tres estreses. Menos dos. Daño dos. Tres es. Tres es. Menos dos. Daño dos. Uno con menos dos. Tres. Tres. A cincos. Cincos. Nada. Daño dos. A cincos. Una heridica. Justo para que muera un putri. Que estaba herido aquí. ¡Auch! Muero. Y ahora diez ataques, ¿no? Diez ataques. Porque está en la versión del disparo. Enjambres de retorzones. Tres estreses. Menos uno. Daño uno. Seis esos mortales. Una mortal. Y tres. Menos uno. Daño uno. Pues tres. Que vamos a cuatro. Fallo dos. Y la mortal. Pues dos heridicas. Que le vamos a poner a otro putri. Vamos con la activación de los nurgletes. Son quince ataques. Como estoy a más de siete pulgadas de la inmundicia. No me sirve la infectación. Pero bueno. A cinco. Aquí vamos buscando la enfermedad. Que de momento tenemos dos punticos de enfermedad. Y impacto. Uno. Y aquí otro. Y a cinco. Pues mira dos. Dos a tu salvación. Estos señores. Lo importante es que se van con la enfermedad a casa. Salvarán a cinco ¿no? A cinco. Lo que no sé es. Lo que no. Le doy a defensa total. Por su. Recuerdos marciales. A cuatro. Y gastar punto de mando. Salvo uno. Pues una herida. Una herida. Tienen dos ahora ¿no? Tienen dos ahora. Sí que sí digo. Perfecto. Te tocaría. Vale. Decir que aquí no te has ido con la bricha al final. Porque se ha dado cuenta que si se iba. Yo me apilaba con los putrid. Y me trababa con el. Con este. Y con la otra unidad. Jesús ha hecho el peil aquí con el. ¿Cómo se llama este? Archaparecido. Archaparecido. Todos aparecen y desaparecen. Y nada. Va a pegarle a la bestia de Nurgle. Cuatro ataques. Tres estreses. Menos dos. Daño uno. Pues dos. Con menos dos. Daño uno. Con menos dos. No salva. Daño uno. Pues a cinco. Uy. ¿Por qué tiro dos? Ah, tiro dos. Una herida de momento. Vale. Sí, 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 sí. De tres ataques de la libélula. Dos. Dos ataques. Cuatro estreses. Uno. Pues sin ra en daño dos. Ups. A cinco. Nada. Y daño dos. Otro más. Ah, bueno, ese era armadero. Correcto. Nada, le entran. Dos heridicas. Y uno más, tres. Tres, sí. Vamos con la activación de la bestia de Nurgle. Contra el archi aparecido. Cuatro ataques a cuatros. Entran dos. Y a treses. Entra ninguno. Y ahora un de seis ataques. Que son cuatro. Una enfermedad. Y dos heridas a tu salvación. Que tiene. Salvará el tres por la mano. Cuatro más de salvación. Y además al inicio de fase de combate, bueno, no lo... Tiene un no hay dolor de un salvaguarda de cuatro más. Porque básicamente puedo elegir si está en postura agresiva, que le da un ataque extra, o... No lo ha girado el ataque extra, ¿no? Pues está... Por lo tanto tiene la salvaguarda, ¿vale? Eso es. Cuatro más. Y cuatro más. Eh, daño uno. Daño uno. Pero así no se puede. No, con... No lo va a hacer a serpiente, no. No se puede. Vale, tiene un puntico de enfermedad, de momento. Dos de daño. Y dos de daño. Y... Eh... Tendrías que activar tú, pero creo que no tiene... Esos diez señores. Ah, sí. Esos cinco señores que te van a... Quieren pegar. Once ataques. A mis nurgletes. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Como se dieron... Se dieron defensa total. Sí, con su ataque y su marcial. Con sus recuerdos marciales. Así que van a su tirada normal. Recuerda de cuando eran elfo. ¿Qué? Esto nunca ha sido elfo. Son espíosos de madera. Eran pinocho. Eran pinocho. Venga. Cuatro excesos. Vale. Los seis no hacen nada, ¿no? No. Por desgracia, no. Que hubiera molado mucho. Y a tres. ¿Cuántos son? Cuatro. Menos uno daño uno. Menos uno no salvan, porque salvan al seis. No hay dolor de cinco. Pues tres heriditas, que bueno, ni se lo pongo porque se curan al final del turno. Tendrías que matar la peana entera para que no se curaran. Y desde aquí no sé si irme a dejarlos. Pues eso ya es decisión tuya. Supongo que sí que tendrán que irse. Se teleportan, ¿no? Esto era la enfermedad, ¿verdad? Sí, las dos puntigotes de enfermedad. Y lo hiciste una herida. Sí. Vamos con la activación de esta unidad de reyes pútridos. No me he querido apilar para que Durzu no pueda apilar si pegarme. Entonces pues nada, pues pegan seis por esto de su habilidad de pegar dos pulgaditas. Bueno, dos pulgaditas no, de pegar dos filas. Dos filas. Esto fallo, fallo, fallo y fallo. Entonces de momento tenemos dos, tres, cuatro, cinco puntos de enfermedad. Seis puntos de enfermedad. Al final del turno tendrán siete porque ya por estar trabado... Tienen las siete de enfermedad. Sí, eso es así. Y a treces. Ay, hombre, se me caen los dados. Atacando al Durzu. A treces. Para herir. Y quitamos los fallicos. Esto entra, esto no. Estos tres fallan y este falla. Entonces tenemos tres, seis, nueve, diez, once con menos uno. Once con menos uno. Que va a cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Cuatro heridas. Cuatro heridas. Bueno, pues menos de una piedra. Y no sé si queda algo por pegar. Creo que ya está. Sí. Sí, ahora sí hemos terminado ya. Ahora hemos terminado de pegar. Entonces, fase de acobardamiento. Yo creo que no tengo nada que acobardarse. Este ganaría un punto más. ¿Tiene alguno ya asignado? Sí que tendría dos, ¿no? Uno de la fase de combate y otro de ahora. Tenía uno de la fase de combate, ¿no? No, no me llegaste a meter ningún. No, pues entonces uno. Por cargar y demás no sé. No, no, no. Ah, vale. Al cuatro más, nada. Vale. La drilla serían. Serían a dos. Sí, cuatro, cinco, seis, siete. A cuatro. ¿A cuatro o a cinco? No, a cuatro. Son cuatro mortálicas. Las comió alegremente, se ponen ocho de daño. Y aquellos que se teleportaron allí, los Tri-Revenal, que se fueron a la esquina, al cuatro, pues una mortal. Creo que muere uno. No, muere uno. Y ya no sé qué bravery tiene, por si tiene que chequear o... Ha muerto solo uno, pues igual no pasa nada. Coraje seis. Y ha muerto uno. Sí. Con un seis seguiría yendo. Sí. Lo que no sé, como antes, en la edición anterior, no, tiro el bravery. Nada. Cinco y uno seis, lo pasa. Perfecto, pues nada. Puntos. Cinco, ¿no? Sí. Hago mi táctica, que era controlar este y tengo más objetivos que tú. He matado... Vale, creo que hay algo que se me ha olvidado. ¿Hay alguna unidad de las que he matado que la hubiera elegido como icono? No, al final fueron el Durzu, Drilla y este. Vale, pues entonces ya está. Vale, pues cinco puntos y vamos al turno dos de la ronda tres para Silvaneth. Como táctica hemos elegido, de las propias del libro, desatar la ira de Giran. Tengo que matar una unidad enemiga con un mago, con hechizos. Sí. Como no puedo hacer heroicas por la rueda de Nurgle, pasamos directamente a lanzamiento de hechizos. Sí, voy a intentar disipar un hechizo con Orgoz. Vale. Como acción heroica. Entonces empieza el flautista tirando tres dados, su hechizo de daño. Sí. A todo lo que esté a nueve de la arboleda, ¿vale? En este caso, pues todo. Sí, es un montón de cosas. Vale. Hechizo con tres dados. Vamos a repetir esta tirada tan maravillosa. Eso está mejor. Eso está mejor. Es un doce. Nada, no puedo disperciarlo. Vamos a empezar con los agusanados. Esto de aquí lo pudrí, ¿no? Sí. Son dos mortales. Vale. De momento dos. Voy a tirarla ya. Sí. Pues se muere el pudrid este que estaba aquí. Perfecto. Por cierto, nos hemos curado una herida a todos los que estaban cerca del bosque. Eso es. Y estos de aquí... Y estos señores, como no estaban heridos porque se habían muerto uno entero, perdieron la enfermedad. Ah, han perdido la enfermedad. ¿A quién vas? A la bestia. Seguimos la bestia de Nurgle. A ver si hubiera suerte y cumpliramos la táctica matando a este señor. Uno, dos, tres, cuatro mortales. Vale. Se come tres, pasa seis. ¿Cuántas heridas tenía? Ocho. Uf. Necesito hacerle un de tres con los... Vale. Y me faltaría el Orgoz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bastante bien. Y te queda la otra unidad de pudrid. Voy a tirar para salvar... A ver... Pues se come cinco, así frescamente. Frescamente, maravilloso. Cinco heridicas. Van tres, cuatro, cinco... Hay otros seis. Cinco... Cinco mortales. Vale. Cinco a cinco. Pues se muere un pudrid. Vamos a quitar... ¿Es el campeón? Sí. No, no, no es el campeón. A ver. Ese está bien. Correcto. Ya tendría todo entonces. Me queda el segundo hechizo. Que he puesto que tengo que matar a la bestia con magia. Sí. Pues lanzaré el proyectil mágico. Vale. Para intentar cargárselo luego. Cinco y una seis. Y una siete. Vamos a intentar dispersarlo con el Orgoz. Porque ya te queda un hechizo más, ¿no? Sí. Que puede ser plantar un bosque, pero bueno. Dispersado este para que no hagas la táctica. Rebrotar. Lanzamiento de cinco. Sí. Se cura un de seis. Diez. Pues se pun de seis. Dos. Dos heridas. Pues pasa la cinco. Cinco hereditas. Muy bien. No está mal la fase de héroe. Tenía que haber matado algo. Sí, eso sí. Pero era difícil, era difícil. Era difícil. Te quedaban muchas heridas. Fase de movimiento. Sí. Final de la fase de movimiento. Bueno, este se ha acercado, se ha quedado a tres. Que estaba más o menos a tres. El flautista se ha retirado un poquito. Se ha movido un poco. Y luego esta unidad, pues ha aparecido por aquí para básicamente evitar que gane un punto más. Porque no hay unidad de enemiga en mi territorio. Sube un punto de enfermedad, dritia, y el archi aparecido ese. Y parte de disparo, empiezo con la dritia, a los reyes putridos. A los reyes putridos. Me voy a gastar la habilidad de Orgoth, la gratuita, en darle defensa total. Y nada. Y sigue con los 20 disparos porque sigue toda la ronda. Son uno, dos, tres mortales y como impacta a el tres o más... Y al tres o más. Vale. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Con menos uno, daño uno. O sea, cinco al cuatro más y tres mortales. Cinco a cuatro. Salvamos... Y tres mortales, ¿no? A cinco, pues nada, se muere un putrid. O le voy a poner al campeón que tiene cinco heridas. No, porque va a disparar con este ahora, con el... Correcto. Vamos a ir a ese. Entonces, seis disparos de Durzu. Sí. Recuerda que tiene menos uno a impactar y menos uno a herir. La patata solo está en la partida para eso. No, luego ya empezará a moverse. Vale, pues le vamos a dar ataque total para compensarlo un poco. Te bajas a un punto de mando. Así que voy a tres, a cuatro, cuatro, cuatro. Vale. El rico filtro del Urgli y a cuatro, pues nada. Pues pasamos a fase de cargas. Tiro la carga del pit de Durzu. Sí. Con un cuatro llego, menos mal. Pues menos mal que te ha... No, estaba a cuatro. O sea... Sí, bueno. Estaba a cuatro. Tiro la tres, vale. Vale. Muevo para acá y creo que no quiero hacer ninguna carga más. ¿Acciones de monstruo? No, antes de eso, la bestia se lleva... Ahora el cuatro más no se lleva nada. Y estos señores sí que se llevan un de tres mortales. Pero... Aunque no cargue. La fase de carga. Si estás a una pulgada de un bosque... ¿Cuántas mortales? Eh, dos. ¿Dos? ¿Pone a cinco? Pues nada, se comen dos. En las monstruosas... Eso es. El espíritu de Durzu va a intentar hacer su monstruoso especial. Sí. Vale. El tres o más atacan últimos. Nada. Vale. Y Dricha hace... ¿Pisodon o rugido? Pues creo que me interesa más... ¿Tienes puntos de mando? Sí, te quedan tres. Claro. Voy a rugir. Pues rugida. Vale. Y voy a ver si Orgos está tres para... Igual... Está tres de... Sí. Vale. Pues le vamos a hacer un pisodon a ese. Sí. Una mortal. Pues tampoco es relevante, pero bueno. Vamos con la fase de combate. Jesús va a empezar activando a Dricha. Yo me voy a gastar un punto de mando bajo a dos. Para darle defensa total. No, les he rugido. Ah, es verdad. Cierto, cierto. Pues todavía no me lo hago. Así que te lo has ahorrado. Me lo he ahorrado. Cuatro ataques a tres estreses. Menos dos, daño dos. Impacta todo. Sí. Y los seis no hacen cosas. Y here todo. Menos dos, daño dos. Así que vas a seis. A seis, sí. Nada. Y dos por cuatro, ocho. Sí. A ver... Ocho. A cinco. Salvas tres. Tres. Entran cinco. Muere un putrid. Y otro se queda con tres heridas, ¿no? Sí, este. Y este. Y no ponemos tres heridas. Ah, este de aquí. Eso por ahí. Van los diez ataques ahora. Aquí sí que hay mortales. Tres mortales. De momento. Impactan... Ah, tres estreses. Con lo cual estos dos entran. Todo esto falla. Pues dos con menos uno daño uno. Y tres mortales. Dos con menos uno, pues a cinco. Nada. Y tres. Tres más. Salva uno, se muere otro. Muere otro, sí. Bueno, la dricha después de pegar, utilizando la habilidad de... De Silvanes. De Silvanes. Se ha venido aquí. Eso es. Y pues nada, antes de que mueran estos tres. Apilan para pegarle a Durzu. Eso es. Porque Durzu me puede hacer un hijo ahí. Son quince ataques. A tres estres. Joder. Pues no. No tienen ganas de pelea. Dos puntos de enfermedad al Durcino. Y a tres estres. Pues son cinco con menos uno. Recordemos que Durzu tenía menos uno por el hechizo. De base. Así que... ¿Le das un menos uno adicional? Sí. O sea, tienen menos uno al rey. Ellos tienen menos uno. Sí. Y el menos uno del hechizo. O sea, tienen menos dos. Voy a dar el defensa total. Vale. Este queda sin coma. Me quedo sin coma. Pero es que si no, al cinco más parece ya mucha tela. Cinco me has dicho, ¿verdad? Sí. Al cuatro más. Salvo tres. Vale. Me entrarían dos. ¿Daño uno? Eh, daño uno, sí. Pues dos heridas. Y tiene dos enfermedades. Le voy a poner un dadico aquí. Vale. Dos enfermedades. Eso, ok. Vamos con la activación de la erosía parecido. Contra la bestia de Nargel. Cuatro ataques. A tres es tres es menos dos daño uno. Menos dos nos salva. No se ve aquí lo que entre. Así que son tres. Tres daño dos, ¿no? Daño uno. Ah, daño uno. Eh, bueno. Pues si con que falle dos, justo se muere. Muere la bestia. Muerta, 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 más muerta, muertín. El orgoth ahora se es comerá el archi aparecido. Eh, creo que no me queda otra cosa para pegar. No. Eh, pues sí, vamos a pilar con el orgoth. Urraca. Me gasto un punto de mando en darle ataque total. Y bueno, le pegamos al archi duque. Archi aparecido. Archi aparecido de Austria. Eh, son siete ataques a doce. Un puntico más de enfermedad. Y a tres es. Madre mía. Pues uno con menos uno. Uh, cabilla. Sí. Al cinco más. Y al cuatro. Daño? Eh, daño dos. ¿No lo vimos? ¿No lo sobrevive? Pues uno. Una eridica. Y ahora vamos con los cinco ataques del monstruo. A doce. Un puntico más de enfermedad. Y a doce. Vale, pues son tres con menos dos. Tres a seis es. Y daño tres cada uno. Nueve. Es que la verdad que pega bastante bien. Que se lo digan a los cuernos. Sí, se ha comido las dos unidades, cabrón. Puñeteros en BP de la partida. Lo ha matado también, ¿no? Sí. Madre mía. Vamos con la activación del espíritu de Durzu. No le puedo dar habilidades porque le rugió. Y bueno, por su artefacto gana un de tres ataques, ¿no? Al espada. Perfecto. Al gladiolo. Pues dos ataques extra. Ouch. Así que tiene cinco. Me gusta ese artefacto. Sí. Y uno más si estoy dentro de la ola del bosque, que creo que será. No, pero también está cerca también del edificio. Así que me pongo con seis maravillosos ataques a cuatro. Cuatro, por los menos unos que me diste. A cuatro. Bueno, algo ha filtrado. Y a cuatro. Pues tres con menos dos. Daño seis. A seis es. Nada. Daño seis cada uno. Sí. Bueno, voy a tirar... Sí, vamos a tirarlo. Tres, seis. Tres, seis. Aquí está la magia de los Silvanes. Que es el espíritu de Durzu. No hay que salir de casa sin dos. Y yo he venido uno con uno solo. A cinco. Uno muerto. Ya está. Están los dos muertos. No, a pesar de eso en tres. Esto es uno muerto. Esto es otro muerto. Y dos heridas. Pues ha sobrevivido. Y tres heridas tenía. Ah, tenía tres heridas, ¿no? Así que creo que los cinco que necesitaba para matar al campeón. El jefe tiene cinco. Pero aquí ya hay tres. Ah, vale, pues sí. Cuatro, cuatro. Y dos más tres. Justo. O sea, se ha muerto justo. Justo la unidad. Bueno, pues nada. Y como es un tótem, mi tunidad era tótem, ¿no? Sí, ganaba un punto. Gana un punto adicional. Gana un puntico. Que tampoco creo que me remonte mucho, pero... Oye, es mío. Algo salgo. Algo hará. Así que este turno, por el objetivo... Haces... La táctica no la haces, pero ganas dos puntos. Dos punticos. Que no está mal. Y iríamos a la iniciativa... El turno cuatro. Sí, a la ronda cuatro. A ver si me he quitado una iniciativa. Estaría bien, pero no creo que ocurra. Un cinco, hombre, si como un cinturón a la quinta... Un cinco, ¿ves? Madre mía. Tú ya lo tenemos comprobado, Miguel. Bueno, vamos al turno cuatro de... Agusanados de Nargol. Se nos ha olvidado tirar la enfermedad. Entonces, bueno, vamos a tirar por el espíritu de Durzu, que serían dos. Como estoy a más de siete de la inmundicia, es al cuatro. Dos mortales. Se ponen cuatro minas. Y a Dricha, dos mortales también. Leche. Y esto baja a... La enfermedad baja a un puntico. Vamos con el turno uno de la ronda cuatro de Agusanados de Nurgle. Yo tengo dos puntos de mando. Jesús tiene tres. Ahora sí que puede hacer acciones heroicas. Yo lo que voy a hacer es generar uno con la inmundicia. Un punto. Lo genero. Yo voy a intentar curar al espíritu... Ay, no, mira. Mejor que esto. Da igual, ya está. Lo he hecho, lo he hecho. Este se cura una herida. Tenía que haber intentado curar a los dos. Cura G9. Del Durzu, ¿no? No sé si es de Durzu. Sí, de Durzu. Porque él sí se degrada. Así que es un D3. Un D3, sí. Una. Dos, una. Sí, no. Si hubo de una, uno. Vale. Esta ronda es Revolución. Que básicamente es que las unidades del enemigo tienen menos una carga y no pueden apilarse. Tampoco es que sea muy significativo. Vamos a hacer que este objetivo solamente pueda ser controlado por galleteros. O sea, el efecto. Y de táctica, creo que lo he dicho ya, es la de incursionar con dos unidades en su territorio. ¿En esa misma zona de despliegue? Sí. Vale, que realmente el orgullo ya está prácticamente y estos señores, pues entiendo que también. Eso es. Dicho esto, vamos con la fase de héroe. El efecto se pierde porque ya no... Porque va a hacer cosas la patata. Va a hacer cositas. Primero, va a echar un proyectil arcano. Con un 5 justo sale. Se intenta dispersar. Vamos, claro. Obviamente. Y además, puedes lanzar otro más, ¿no? Otro más, sí. Venga. Con el flautista que tiene el más uno. 6, 7, 8, 9 y 10. Y un escudo de mistigo. Con un 7. Número de Nurgle. Repito. Dispersado con un 12. Dispersado con un 13. 13. Ah, pues tiene un más uno. Perfecto. Pues aquí se cura una herida. Y puntos de invocación tendría 5 porque hay una unidad aquí de Silvaneth. Así que pasaría a 6 puntos de invocación. Y ya vamos a la fase de movimiento. Final de la fase de movimiento de Nurgle. Bueno, estos Nurgletes han corrido para estar controlando ese objetivo. Y estos he tenido que gastarme... No, he corrido. Sí, aquí me he gastado el Command. La habilidad gratuita para que estuvieran... Un señor está a 6. Vale, suficiente. Sí, es para... Hasta que te olvide. Por lo menos para seguir... Que en realidad lo sigo controlando, pero bueno. Con esos dos. Esto me ha salido un 5 en la tirada de correr. Han corrido, o sea, que no van a cargar. Para cumplir la táctica, meter dos unidades en su territorio. Y este ha movido sus 8, que se ha quedado a 3 del gaitero. Pero te ha gastado un punto de abandono. Hacerle el pliegue. Sí, pero lo de un pliegue de una pulgada. Maravillosa y estupenda. La inmundicia se ha movido aquí. Y como no tengo puntos para invocar, pues nada. Disparo. El Orgoz le va a disparar al flautista. Que es un disparo a 13 doces. Entra. Y entra con menos 1. ¿1? Sí, 1 con menos 1. Al 6 de armadura. No lo supera. ¿Salva el 5? Sí. Y ahora el 4 más. Y daño un de 6. Daño 6. Leche. Córtate un poco, ¿no? Son los dados, esto. Diabólico. Sí, sí, son los dados. Vale. Pues nada. 4 eri... No. Salva 4, ¿no? O como salva. Sí, el 4, perdón. ¿Este era un 4? Sí, era un 4. No, no, era un 4. Entonces 3. 3 erivitas le entran. Y ahora la inmundicia que va al espíritu de Durzu. Y nada. Un de 6 ataques. Que son 4. A 3 es 12. Un puntico de enfermedad. Y a 12. 1 con menos 3. Salva a 3, ¿no? Me parece que sí. Sí. ¿Con menos 3? Menos 3, sí. ¿A 6 entonces? Sí. Pues nada. ¿Daño? Daño 2. Eso lo come. Lo erivitas. Y nada. Ya fue fase de carga. Vamos a cargar con la inmundicia. Joder, macho. Pues 12. La vamos a poner aquí. El Orgoz, que es el único que queda por cargar. Con nada. Con un 7. Pues se coloca ahí al lado del flautero. Y... Acciones de monstruo. No. En fase de carga. Al 4 más. Ah, vale. Lo de... Nada. Inmundicia. Al 2 más la suya. 4 mortales. El que ya está degradado. Al 3 o más ataca a su último. Vale. Ataca a su último. Ataca a su última. Muy bien. Y allí pues le vamos a rugir. Que le rugimos allí. Al flautista. Y... Pues vamos con la fase de combate. Vamos con la activación de Orgoz. Porque la inmundicia pega a la última. Y... Nada. Vamos con... Le vamos... Nada. Le tiro con normal. Sin darle ataque total ni nada. A... A... Treses. Madre mía. Un punto de enfermedad. Y... A doces. O sea, a treces. Eh... Son 2 con menos 1. 2 con menos 1 serían 6es. Y daño 2. O sea, 4. Serían 4. A 4 más. Salgo 2. Entran 2. Estoy en 5. Y ahora son 5 ataques del monstruo. Que vamos a treces. Dos puntos más de enfermedad. Y a doces. Pues son 4 con menos 2. Con lo cual son daño 3. 3 por 4, 12 dados. Tira... Tira alguno por si acaso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que todo es posible. No. Salva al 4, ¿no? Si da igual. Ya está. Nada. Muere el flautista. Y Orgoz. Orgoz. Básicamente se ha comido a todos los puñederos sílvanos. Se ha comido... No sé lo que se ha comido ya. Este señor tenía hambre esta mañana. Madre mía, me lo voy a hacer. No llega de comer Nugle. Y tiene que irse a Doce a comer. Me imagino que pegas con el Dush. Sí, tampoco puedo pegar con Naremas. No es como que sí. Si te pudiera pegar con... ¿Cuántos ataques tiene ahora mismo? O sea, los ataques no se degradan. No, los ataques no se degradan. De hecho, ganó por el Gladio Verde. Claro. Vale, entonces... Sí que sería 3, 4, más un D3... Tres. Tres. Siete ataques... ¿Y el daño? Un D3. Un D3. Me voy a gastar el coma que ganó ella en darle defensa total. Siete ataques... Vale. Tres es 3, en menos 2, daño un D3. Vale. Pues todos... ¿Cuántos son? Tres. Seis. Seis. Con menos 2, daño un D3. Pues salvo a 13, a 5. Joder. Pues si salvo así. Bueno, recojo, me voy a mi casa y ya llegaré por el camino. Daño de 3, tíralo, tíralo, tíralo. 2. 2. De daño. Joder, con la inmundicia. Ese comedor de herida. Y las enormes garras embaladoras, 2 escuatros. ¿Qué sería? Sí, 2 escuatros. 2 es... Nada. Y ya se telecorte, imagínate. Y se va de ahí, antes de que termines de reventar a este pobre señor. Y se va ya el elemento de escenografía, ¿no? Nada, vamos a tirar la enfermedad. Él tiene un punto de enfermedad al 4 a más. Nada. Y la drilla, una mortalica que se come. Bien, pasa 8 y nada, final del turno de agusanado. Cumplo la táctica porque he metido 2 unidades en el territorio silvano. Y tengo 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, porque tengo más que él. 5 puntos. Otros 5 puntos. Y ya vamos al turno 2 de la ronda 4 para los silvanes. Vamos a intentar la táctica de revasar las líneas enemigas, igual que tu turno anterior. Sí. Ya tengo 1 de los turnos pasados, de los 3 reverend. Sí, que están allí entre los árboles. Y ahora llevaré otra más. En fase de héroe voy a intentar curar a... 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 A su... A su heroica. Vale. A su heroica. Así que se cura un de 3. Se cura 2. 4. Vale. Yo voy a... De acción heroica voy a curar a Orgoth. 9 justo, pero bueno, como eso cambió, se cura un de 3, pues 2. Vale. Estaría con 2 heridas. Dricha va a adelantar su hechizo para curarse. Vale. Con 3 dados además. 8. No sé si repetirlo. Y te queda el resultado más alto, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues sí, me lo repito. O sea, lo repite, quiero decir. Coño, pues no me sale. ¿No sale? No sale. Tenías que haberte lo quedado, sí. Vale. Pues nada, ya no se cura. Eh... Fase de movimiento. Final de la fase movimiento de Silvaneth. Bueno, tenemos que... Aquí ha aparecido otra unidad de Trix Reverand para cumplir la táctica. Eh... Allí hay otra unidad que se teleportó. El espíritu de Durzu se ha movido. Y he hecho un redespliegue 5 pulgadas porque vamos... Ahora mismo con 6 heridas ya ha pegado como si estuviera nuevo. Y bueno, pues nos vamos con los Putri. Reesforzamos este objetivo e intentaremos... Bueno, lo que haga falta. Eh... La va a intentar disparar en fase de disparo a la gran inmundicia. Tiene menos una impactar por el... Pero igualmente me interesa a los 6 heridas como siempre. Así que iría a 4, 3, en vez de 3, 3. Sí. Vale. Pero sí, se siguen siendo mortales. Eso. Vamos a pecho del disparo. 3, 4, 5 mortales. Y... Vamos a quitar los que no han impactado. Ahí tiene un 5. Este también. Ya se falla. Y va a herir. A 13. Bastante bien. Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con menos 1 daño 1. Vale, son 3, 6, 7. Quizás tiene que haberle dado a 5. Salvamos 2. Y... 5 mortales más. Pues son 10. Tenemos que haber dado ahí un defensa total. A 5, pues salvamos 2. Se comen 4, 6, 7, 8. Y 2 que tenía, 10. Curzu, 6 disparos. 3, 4, 5 y 6. Creo que a los Reyes Pútridos no llega si han movido. No estoy seguro. Lo vamos a medir. Es al alcance 15. Creo que a 15 sí que llega. Sí. ¿No? Sí. Muy bien. Perfecto. Le vamos a dar ataque total. Y yo defensa total. Porque sí. Me gasto un coma. Me bajo a 1. Sí. Y... Y ya está. Así que vamos a... 3s, 3s. Esto impacta. Impacta en 5. Y a 3. Uy va. Que me llevo la torre. 4, ¿no? Sí. 4 con menos 1. Daña 2. A 4. A 4. Y daño 2. Pues... A 2 herídicas. Este le queda 1. ¿Vale? Vamos a intentar hacer la carga con el... Del espíritu de Durzo. Del espíritu de Durzo. A ver lo que sale. Un 7. Yo creo que no llega a nada. ¿O sí? Llega a los nurgletes. Llega a los nurgletes. ¿Vale? Venga. Pues llega a los nurgletes. ¡Pipa! ¿Me cargas con alguna otra unidad? No. En principio ya no cargo con nadie más. Así que hacemos la monstruosa. Fase de combate, sí. La fase la hace monstruosa. Como ya voy a atacar primero, no tiene sentido que te dé atacar último. Vamos a hacerle el pisotón. Al 2 más. Un de 3 mortales. Que son 3 mortalitas. Que al 5 la niegan. Pues se come 2 de momento. Eso está ahí. No estaría completamente a 9 del bosque. Con lo cual no tiene el ataque adicional. Sí. Por el elemento dubido. Sí que tendría el de 3 adicional del gladio. Que son 3 ataques. Perfecto. Así que son 6 ataques. Con ataque total. Te queda sin command. Te queda sin command. Pero bueno, como al final de la ronda. Sí. Así que voy a 2-13. ¿Tiene menos 1 o menos 2? Menos 2. Entonces no me he metido a dar la defensa al daño. Vale. Pues 3 con menos 2. No salvo. Daño 6. Porque se ha restaurado a 6 heridas. Con lo cual son 3 por 6. 18 de daño. Otro 6 por aquí. Y otro 6. A 5. Nah. Muerta una peana. Muerta dos peanas. Muerta tres peanas. Porque ya había... Listo. No sé si tienen 4 o 5 heridas. Pero vamos. Me quedaban los espalones de todas formas. Dos. No, ya está justo. Le he quedado... Sí. Le he quedado un herido. Pero sí. Da igual. Está bien. Muerta. Vale. Pues final de la ronda controlo dos objetivos. Creo que es la primera ronda que puntúo los 5 puntos. Ha hecho... La táctica por las 2 unidades. Eso es. Controlo dos objetivos. Uno con la drichia y otro con el Durzu y los Revenant. Nada. Hay que tirar la enfermedad. Eso sí. Aquí uno al cuatro más. Nada. Y la drichia... Voy a ver si está a 7 de la gran inmundicia. Está un poco más. Pues nada. Cuatro. Una mortal y cada la drichia. Así que se va a 8. Vale. Suma 5 puntos. Y nada. Ya podemos tirar la iniciativa para la ronda 5. A ver qué sale. Escucha, si vas tú, no sabes. Hombre, si con un 6... No, con el 4. Vas tú. La quieres, ¿no? La quiero, la quiero. Vamos a elegir como táctica perfanar sus tierras. Consegura una herida ladricha por estar al lado del bosque. Y el Durzu no. Durzu no, porque estaba más alejado. Acción heroica. Vamos a curar a Durzu. Vale. Sí. Una herida. Y yo voy a curar a la inmundicia. Vale. Sí. Tiene liderazgo 10. Porque es un demonio. Se cura 2. La drichia lanza su hechizo. A ver si esta vez le sale bien. 6, 7, 8, 9. Pues me lo voy a quedar. Se lo queda, ¿verdad? Vamos a intentarlo con la gran inmundicia. Nada, entra. Vale, se cura ella misma. Un de 6. 6. ¡Uuuh! Eso duele. Dricha como nueva. Sí. Maravilloso. Más cosas. Vale, más cosas. Fase de movimiento. Final de la fase de movimiento de Silvaner. Bueno, tenemos que Dricha se ha acercado aquí, a la patata. Durzu se ha acercado y me ha hecho un redespliegue de 4 pulgadas. Y nada. Hemos elegido este elemento para controlarlo y hemos movido los aparecidos. Sí. Y estos de aquí se han venido para acercarse al punto. Ahí al objetivo. Pasamos a fase de disparo y empezamos con 6 disparos de Durzu. ¿Dónde dispara? Pues vamos a por la... A la inmundicia. Vale, le vamos a dar defensa total. Trabajo con un command. Y... Entonces, el espíritu de Durzu va a... ¿Tenía un menos uno para impactarla? Sí. 5 estreses. Bueno, venga, pues 5 estreses. Tampoco tiene mucho... Impacta uno. Y hieren con menos uno, daño dos. Menos uno, le mando defensa total, pues a... A cuatro... A cincos, ¿no? O no, perdón. A cuatro. A cuatro. Sí, porque ya salva cuatro de base. Vale. Dispararía con la drichia con sus 20 disparos. Cuatro treses, seis es mortales. Vale. Leche. Una, dos mortales. Y está contando al menos uno en patar, ¿no? Sí. Sería cuatro. Uf, qué filtro. Hay un tres ahí, eso. Y a treses. Así que son dos, cuatro y seis, con menos uno, daño uno y dos mortales. Vale, pues dos, tres, cuatro, cinco y uno seis con menos uno. A cuatro otra vez. Y dos mortales, me has dicho, ¿no? Sí. Otro más. Y salvamos tres, se come cuatro. Vas a doce. Vas a doce. Muy bien. Fase de cargas. Vamos a cargar con drichia y con espíritu de Durzu. Vale. ¿Por dónde...? Empezamos con el espíritu de Durzu. Llega. Un once. Llega de maravilla. Vamos a colocarlo. Ahí termina la carga de Durzu y vamos con la carga de drichia. Una con seis. Llega. Sí, llega, llega. Vale. Acciones de monstruos. Vamos a utilizar el rugido con drichia. Sí. Y el atacar último a los putrits. A los putrits con el... Entonces, atacar último con los putrits. Nada. Y el rugido. Y el rugido. Sí sale. El rugido es a quien haga la patata. Sí. Vale. Y con la patata le voy a hacer las mortales a dos más. Cuatro mortales. Ah, dos más cuatro mortales automáticos. Sí, son automáticos. Así, por lo menos, pega con degradación. ¿Es a una pulgada en las mortales o a tres? No, las acciones monstruosas son a tres. Es decir, que como la inmundicia está degradada, hace tres mortales en vez de cuatro y nada. Así que estoy un puntito menos de degradación. Sí. Tiro para ver el gladio, que me da tres ataques extra. Vale. Uno, dos, tres. Vale, con el rango tres pega a toda la inmundicia. Toda la inmundicia. Vale. Vale, tendría siete ataques con la espada. Le doy ataque total. Vale, para que pegue como si estuviera normal. Mejor. Tres estreses, menos dos, daño un de seis. Uch, se va, se va. Vale. A treses. Vale. Bastante bien. Y a treses. Cuatro con menos dos. Que como le he rugido no puedo utilizar. Ah, seis es. Sago dos seises. Daño dos de seis, ¿no? Sí. Que son siete. Cuatro, cinco, seis, siete. Y a cinco de gran inmundicia, pues salvamos cuatro, pues tres más. Doce, trece, quince. Se va a quince. Los espolones es alcance una, con lo cual no llegaría a la gran inmundicia. Lo van a los putrits, que son doces, treces. Uno con menos dos, daño tres. Uno con menos dos, a seis es. Nada, daño tres. A cinco, pues nada, muere este y dos herídicas a ese. Bueno, el señor de los árboles, el espíritu de Dulce, o sea, te lo has cortado después de pegar. Ah, sí, se ha ido ahí. Ha huido vilmente, para que los putrits no le hagan nada. Pero mira, el redeploy ese que he hecho me ha podido costar que la inmundicia muriera. Pero, ¿cómo es asquerosamente resistente? Pues ha resistido un poco más. Bueno, está degradada. Pierde ataques de nurclete. Entonces son cinco ataques de nurclete a cinco. Vale, un puntico de enfermedad, pasamos a dos. Y nada, no entra nada. Y ahora la espada son cuatro. Le voy a dar defensa total, eso sí. Vale. Que es el punto que me queda. Vale, son cuatro ataques a cuatros. Un punto de enfermedad, pasamos a tres. Y a tres es. Entra con menos dos. Así que Dricha tiene tres de base, dos por la defensa total. Se va a cuatro, ¿no? Y daño cuatro. Uf, qué maravilla. Ha dolido. Y ahora cuatro ataques del filo, que son a treses. Entran dos. Y a treses entra uno con menos uno. Al dos. A tres es. Salvado. Era daño tres, así que, pues, nada. Y me toca a mí pegarte, devolverte el favor. Vamos con cuatro ataques. Ladrilla va a matar a la inmundicia. Uf, no lo sé. Tres es, tres es. No. Tenemos un menos uno para impactarle. Sí. Cuatro es tres es. Vale. Y era uno menos dos, daño dos. A seis es, nada. Y daño dos a cinco. Entra una más, pues, se va a dieciséis. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. A cuatro tres es. Dos, tres mortales. Vale, con eso ya igual se podría morir. Y tres que impactan. Salvo dos, se come una. Entran dos más con menos uno, daño uno. Dos con menos uno a cincos. Y entra una más. Es por si dices, oh, no me digas que lo he matado. Sí. Pues ganó un punto extra de totem. Eso, he ganado un puntico más. Vamos con la enfermedad. Serían tres adrichas, que son dos mortalicas. Y Durzu, uno. Me parece que era una mortal al espíritu de Durzu. Y puntos. Tienes, has cumplido la táctica, que era la de mantener esto. La escenografía. La escenografía. Tienes uno, tienes dos, tienes más que yo, cinco. Y has matado un totem. Con un totem. Con un totem. Haces seis puntazos. No está nada, nada, nada mal. Bueno, vamos al último turno de agusanados de nurle. Gano un punto, me voy a tres. Jesús se va a uno, ¿no? Sí. Y bueno, de táctica batalla voy a elegir, ¿cómo he dicho y llamaba? Matar una unidad. Ah, no, sí, tomar de impulso, que es elegir una unidad, que va a ser dricha. Vale. Matarla, o sea, tiene que morir a final del turno, y tengo que controlar más objetivos que tú. Vale, yo mi heroica va a ser cura la dricha, obviamente. Venga. Cinco, seis, seis, ocho. Y se cura una, bueno. Es que voy de uno a uno. Sí. Yo voy a intentar curar a Orgoth. ¿Ogoth cuántas vidas tiene? Dos. Dos heridas le quedan. Momento de gloria. Que pegue más y mejor. Que pegue más y mejor. Vale, fase de héroe, magia no tengo. Puntos de invocación tendría cinco, porque hay unidades enemigas en mi territorio. Y yo creo que ya... Mita sea, tengo una conga de elfos en mi bosque. Sí. Y enfermedad rampante, suma uno a las tiradas de enfermedad... Al final del turno, o sea, la enfermedad en vez de al cuatro sería al tres. Vale. Y nada, pues vamos al movimiento de Nurgle. Final de la fase, movimiento de Nurgle. Bueno, aquí ha aparecido una bestia de Nurgle. Me he gastado diez puntos de los once que tenía. Me ha fastidiado, porque he tenido que correr con Orgoth. Porque, como invoca a siete, he tenido que correr con él y no voy a poder combatir. Cosa que me fastidia, porque no sé si con los putris voy a poder matar a Grisha. Pero es lo que hay. No voy a cumplir tampoco mi gran estrategia, porque tenía que controlar todos los objetivos de fuera de mi territorio. En esta misión son todos y... Pero bueno, yo tampoco cumplo la gran estrategia, porque no he conseguido cuatro canciones. Eso es. Es que la cosa era difícil. Estábamos jugando... En fin. Es lo que hay. No hay más. Estos van a cargar. ¡Joder! Me gasto un cómodo. Y ahora sí. Pero madre mía. Vamos a ponerlo. La carga queda tal que así. Lo he colocado así para dejar hueco a esto. Que es una carga de nueve. Que probablemente no lleguen, pero... ¡Venga! ¿Estás jugando contra Zencha o contra Nubia? Bueno, voy a colocarlo. O sea, vamos a dar un pisotón a la unidad que está herida. Ah, a la que está tocando. Entra. Tres mortalicas. Tres mortalicas. Probablemente. ¿Se vaya? No. Sí. Se come dos. Sí, sí. Se muere un putri. Vale. Ese se muere. Y nada. Voy a apilar. Entiendo que la de cuatro. Sí, voy a apilar la de cuatro para que tenga... Para que sea más ataque. La otra, si me voy, después de pegarte... Eso es, eso es. Ya no pegará. Vamos con la activación. Me voy a gastar un cómodo bajo a uno. Y le doy ataque total. Y Jesús se gasta un punto y le da defensa total, ¿no? Ajá. Vamos con la activación de otra unidad. Como pegan ahora dos filas, pues son 20 ataques. A dos es. Buscando enfermedad. Esto falla. Ah, no. A dos es. A dos es impactan. Impactan a tres es de base. Pues el más uno. Ah, vale. Vale. Pues son, de momento, cuatro puntitos de enfermedad. Pasa a cinco. Y ahora vamos a... Ouch. A tres es. Quitando los fallos. Joder. Pues son tres, seis, nueve, diez, doce. Doce con menos uno. Doce salvaciones. De la dicha. Al tres o más. Uno y dos. Dos herídicas. Pues salvo bastante, bastante bien. Se va a ocho. Se va a ocho. Tendremos que confiar en que la enfermedad la mate. Si no, no cumplo la táctica. Y ahora pues pegarías tú. Pego yo. A la unidad de tres. A ver si termino de matarlos. Me gasto el último punto. Oh. Sí. Y le doy defensa total. Vale. Correcto. Tres es tres es. Menos dos daño dos. Vale. Este también es. Con menos dos daño dos. A... Salvan a cuatro. A seis es, ¿no? Verde. Cuatro. No, a cinco. Tres es. Cuatro es cinco. Sí. Entra uno daño dos, ¿no? Sí. A cinco más. Dos heridas. Pues dos heridicas que le ponemos a uno. Seis, 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 ocho, nueve y diez. Esa no está más alta. Una mortal. Vale. Aquí va... Eso también impacta. Cuatro con menos uno daño uno y una mortal. A cuatro. Y pues serían tres. Puede morir otro. Efectivamente, muere otro. Y una heridica. Ah, otro por ahí. Y se va. Y Gris ya se va. Se va huyendo de la quema. Vale, pues básicamente ya estaría el turno. Entonces hay que ver si muere con la enfermedad. Si muere con la enfermedad, cumpliría la táctica. Y si no, pues no. Así que cinco dados. Son cinco porque... A tres o más, ¿no? Eso es. Pues son cuatro mortales. Que tiene seis, siete y ocho. Como son diez heridas, se muere. Pues ya estaría. Entonces hago... Cinco puntos. Cinco puntos. ¿Por qué no la matas con un tótem? Eso es. No. Mi tótem se ha ido por ahí. No, nada más vamos. A ver, por la enfermedad no es aplicable, ¿no? No. ¿Entiendes? No. Pues nada. Vamos a ver los puntos y ya está. Y vamos a unas conclusiones. Bueno chicos, pues este ha sido el informe de hoy. Madre mía, Jesús. Los dados es que no responden. He tenido alguna tirada. Cuando he entrado ahí seis ataques del Durzu y dices, pues salvo cinco. ¿Por qué no? Me he quedado ahí. Y la carga de esa última de... Bueno, una carga de nueve. Bueno, una carga de nueve. Ha salido y ya está. Ha salido, pero que yo que se haya tenido así tiradas. Que, bueno, la verdad es que... Se ha peleado lo que se ha podido, pero ya está. Hay unas veces que ganan y otras... El hecho de que yo me haya metido primero en los objetivos y ya he empezado puntuando cinco. Nurgle es difícil de sacar de los objetivos. Es difícil. Tanquean mucho. Están muy duros. Ahora mismo creo que es posible que les caiga algún reajuste. Porque la regla de la enfermedad yo creo que está bien. Hay gente que cree que es excesivo, pero yo lo veo bien. Quizá es la cantidad de heridas que tienen los tropas de línea. Es que realmente... Quizá alguna subida de puntos en algunas unidades. Es cierto que los reyes pútridos con cuatro heridas cada tío y además con lo de pegar en dos filas... Ahora mismo saturamos. Ha mejorado, ha mejorado mucho. Sí mueven cuatro, pero bueno, es lo que hay. Entonces, pues bueno, al final no hemos cumplido la gran estrategia ninguno de los dos. Pero ahora hemos quedado 24 o 18. Le estaba diciendo a Jesús que estoy viendo que ya las diferencias en puntos no son tan grandes como antes. Porque no sumábamos puntos. Somos un punto uno más otro. Y también es verdad que es más difícil cumplir las tácticas y las grandes estrategias. De hecho, es que ninguno de los dos hemos sido capaces de cumplirla. Nurgle, pues bueno, yo ya te he hablado muchas veces de cómo está. La lista quizá se puede optimizar un poco más, pero me ha gustado. La he probado un par de veces y no me disgusta. No he llegado a tirar las geminidas. Creo que he perdido demasiado tiempo con lo del de Wufo al Durzu. Porque además ha habido una ronda que en mi turno no le he cargado. Ha sido absurdo. Es que realmente el hechizo está muy bien, pero estamos hablando de un mago de 500 puntos. Eso es. Eso es. Entonces, pues a lo mejor lo haces con un dos brindes. Malas, habiendo tirado primero las geminidas, que pueden hacer cosas por ahí, pues casi son 80 puntos. No, 40. 40 puntos. Pero que bueno, que sí que es verdad que ha sido desperdicio en el sentido de no ha disparado la inmundicia, no ha avanzado, que podría haber pegado, incluso haber cargado antes a Durzu. Bueno, ya está. Son errores que se cometen. Ya está, por mi parte eso. Y tú, ¿cómo has visto los silvanes? Me ha gustado los cambios que le han hecho. La verdad es que están bien. Quizás siguen teniendo que ajustarle unas cositas y demás. Más que nada, aprender a jugar con los cambios que les han metido. Sí, son un poco más complejos, ¿verdad? Sí que es cierto que los lugares de poder le dan mucha versatilidad, mucha mesa. O sea, ya no dependes tanto, elegir tres elementos para que te ayuden, con lo cual ya no dependes tanto de invocar los bosques, pero sí que es cierto que los 6 pulgadas menos de rango para invocar el bosque, pues al final ha sumado a que me haya empezado Miguel y haya avanzado. Sí. Me han dificultado el poder invocar, pero bueno, aún así, el cantor, el flautista, la verdad es que se ha quedado bastante bien con los combos y demás, con los combos y demás, apilando los bonos de Raid Nudor y tal, la verdad es que está interesante. Hace una cantidad de daño bastante buena. Estábamos hablando de que quizás, dependiendo de la lista, pero en este caso a lo mejor estábamos comentando que quizás le hubiera venido mejor meterse un one drop, un batallón de one drop, por tener la opción de controlar quién empieza la partida. Lo que pasa es que quizás el que los 5 tris aparecidos actuales te cuenten como 15, es algo bastante interesante. Sí, porque al final es verdad que... Te transporta donde quieras en el mapa. Y me roban los objetivos, porque yo tengo pocas unidades, bueno, estaba bien, la lista estaba bien. Ya está, simplemente las partidas son como son. A ver si una partida, una misión también de tres objetivos que tampoco te beneficia mucho que Frank III, a lo mejor hubieras una partida de una misión de ocho objetivos y la cosa cambia. Te he vivido más y yo puedo, estoy en todas partes. Eso es, porque la movilidad que tienen es increíble, o sea, es una pasada. Yo creo que va a ser un ejército muy divertido en cuanto a trolear al enemigo, venga, me voy para acá, me voy para allá y te estoy puteando. Tienen muchos truquitos y la verdad es que son divertidos en ese sentido. Pero bueno, pues nada. Los Kurnos tengo que jugarlos mejor, porque la verdad es que no han podido hacer nada, son 500 puntos que han muerto miserablemente. Hay que trabajar mejor las pantallas. Claro, yo he visto que lo que más daño... Aparte de que Orgoth es... Orgoth, sí. Orgoth se ha comido al Fautista. Me ha dado la partida en el sentido de que se ha comido las dos de Kurnos, se ha comido al Fautista y luego en el último turno... Y al Arche Aparecido. Al Arche Aparecido y luego he corrido con él para poder invocar y poder robarte el objetivo porque si no... Que ahí estábamos hablando que Jesús se da cuenta de que cumplía la táctica de controlar... Podría haber teletransportado a una de las unidades para seguir controlando el objetivo. Y bueno, hubiera sido un punto menos que tampoco... Pero bueno, que ya está. Que sí que es verdad que eso, que hay que estar muy pendiente de la movilidad de los Silvanes porque al final tienen pocos cuerpos en el sentido de unidades. Sí. Y tienes que controlar muy bien el movimiento. Aparte de que al haberle quitado la maga que invocaba, tampoco tienes ya la posibilidad de aumentar los cuerpos para descenderlos, para controlar los objetivos. Sí, sí. Ya las únicas invocaciones que les han dejado ha sido la del Ariel y la del Dama de la Piña. Sí, que puede meterte 10... Entonces pues... Y estamos hablando de que, bueno, la Dama de las Enredaderas todavía la tengo en la mesa de pintura, pero será una incorporación muy interesante. Y al Ariel... Lanzado de hechizo también, está muy bien. Sí, sí. Y pega. Y pega también. Pega muy bien, invoca las 10 dríadas, la salvaguarda alrededor de ella. Eso me parece muy bueno porque te da un poco más de chance. Sí, porque realmente es una de las cosas que más le falla al ejército. Sí. La salvación contra mortales sigue teniéndola prácticamente igual que la tenía en la edición anterior. Eso es. Tienes que elegir un claro concreto... Y no cargar, además. No puedes cargar si estás alrededor para poder beneficiarte de la salvaguarda. Sí. Lo limita un poquito. Pero sí que es verdad que es un ejército que tienes que aprender a ser defensivo porque realmente los bosques se hacen mortales cuando estás a una pulgada de ellos, con lo cual te interesa quedarte dentro del bosque y esperar a que venga. O sea, hay que ver también... Pero claro, los bosques tampoco los podéis invocar cerca de los objetivos. Claro, tiene que estar aquí a distancia de todos, sí. Por lo tanto, tampoco. No sé, hay que ir viendo y también hay que probar unidades nuevas. Hay que ver, por ejemplo, hoy hemos jugado porque lo que tenía pintado Jesús, pero más adelante vendrá ya con, por ejemplo, con las hadas. Los arqueos zendales. Claro, parece que no, pero están muy bien porque a mí me hubiera reducido más el movimiento. Tú mueves 12, me los pones delante. Son una pantalla muy interesante. Claro, yo luego intento cargar, tú aguantas y disparas y al 2 más te largas y mi ejército se ha quedado ahí parado. Entonces, claro, parece que no que esas cosas se notan. Además de las mortales que te llevabas por el carro. Eso es, eso es. Es una unidad que puede ser muy interesante, incluso en sustitución de los curnos, problemas que también te hagan bastante más. Sí, yo. En esta lista que llevo ahora mismo, sustituyendo los curnos por arqueos zendales, yo creo que te da más. Ha sido más interesante. Sí, porque yo tengo pocas unidades, avanzo bastante juntos y tú los pones así separados porque además son 5, los pones bien separados una pulgada entre uno y otro y haces una pantalla y yo tengo que directamente cargarte porque más de 12 me lo vas a poner en la boca y luego te vas a retirar otras 12 pulgadas para atrás. A no ser que te eche la gemínida. Pero si no es... Claro, si estás jugando en rey nudosas, estamos hablando que dispersas, repitiendo para dispersar y con el flautista con un más uno a dispersar. Eso es. O sea que... Entrar las gemidas tampoco es fácil. Eso es, eso es. No sé, me gustan, creo que se van a jugar con muchos hechizos permanentes porque ese más uno, esa posibilidad de tirar contra el dado, esa posibilidad de repetir, pues te vas a poder meter un sol púrpura sin miedo porque lo vas a meter, lo vas a activar. Y nada chicos, espero que os haya gustado el informe de batalla y si es así, pues le podéis dar un like y nada, intentaremos muy pronto traer novedades, Nighthawn también y Silvanes pues más adelante volverán ya con unidades nuevas. Y Zenz, Zenz, que Jesús se está haciendo... Estamos pintando y además renuevan enseguida. Sí. Habrá que probar las nuevas. En otoño vienen, sí, y vienen con Lúmines que yo también me los estoy haciendo muy poquito a poco y espero que a lo mejor, con suerte, en otoño puedan estar en el canal. Así que nada chicos, darle las gracias a Jesús por venir, que se nos han hecho aquí la fiesta de la noche y a vosotros chicos por el apoyo y por vernos. Así que nada, nos vemos muy pronto aquí en Huerta de Batalla. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.